Hola, bienvenidos a canal de Simpset Twin. Soy M. Y yo L con el mando. Y estamos jugando al... Snake Pass. Y bueno, esta es mi sesión. Y tengo todo del 1. O sea que pude ir por la de abajo y tal. Tengo todo del 2 y aquí ya es cuando se pone muy chungo. Ok, dale, a ver. En el modelo normal, porque el arcade no lo he probado y el contrarreloj, como su nombre indica. O sea, ¿dónde estaba esa moneda? Porque me acuerdo haberlo intentado y haber dicho, voy a pasar a la siguiente, ¿sabes? Yo sigo pensando que el colibrí lo podría coger todo y dejar a puta serpiente en paz. Le voy a dejar a la serpiente y cada cosa, hombre, que es muy graciosa. Que le puedes poner caritas. Te da un logro si pones todas las caras. Ok. Tiene que haber algo. O sea, tiene que el bicho ese como que quita los cristales y tal, pero... No eran cristales. ¿Eran cristales? ¿Gemas? A mí se pensó como cristales. No sé, se llevó la piedra mágica y cerró del portal. Piedra mágica. Bueno, piedras mágicas. Piedras. Y la otra... Moneda era... Es que, hijo, es que estoy pensando a ver dónde estaba la otra moneda, pero ya no me acuerdo. Exactamente. Ay, la cara hecha. No sé, a mí es que se me va fatal. A ver. O sea, esto consiste en que eres la serpiente y tienes que coger gemas, bolitas y monedas. ¿Gemas, bolitas y monedas? Ah, vale, vale. Claro. Es que para mí las bolitas yo las llamo burbujas. Bueno. Lo que pasa es que aquí no vais a ver... No sé si lo nombra en algún momento. No sé. No, no. Coge todas las burbujas. No, no lo nombra. Ahora, las piedras mágicas, que yo las llamo gemas, sí. Yo las llamo cristales. O sea, que... Creo que era el de aquí. Creo que estaba aquí. Me da igual haber cogido el cristal. No, piedra. Piedra mágica. Da igual. Ya, bueno. Aquí. Yo creo que era... Vale, hay un este de peligro, pero... Ah, no, ese arriba. Pero es que no sé si ese lo cogí o no. No estoy segura. De si ese es el que dije... Mira, desisto. Y ya... Sabes, a que le den por el culo voy a seguir. Y luego se pone todo más chungo, en realidad. Así que... No sé. Es como... Realmente era tan difícil, ¿no? ¿El qué? Este. Sabes, y luego se vuelve todo más chungo. Ah, dices de... De los niveles. De coger esta. Venga, hombre. Tira para adelante. A ver. Te ayuda el bichillo, el colibrí. Con el grima. Te coge la cola. Este es el que... Que sí, que puedo llegar a cogerlo. Lo que pasa es que volver luego es... Ah, muy mal. No. No puedes subir. Vete para la izquierda. No. No, no, no. Era imposible. Si luego... Si, aunque intente bordar el este, luego no puedo subir. Ah, yo pensaba que sí. No, no. Y esa es la única moneda que me queda. O sea, lo tengo todo menos esa maldita moneda. Y es como... O sea, puedo llegar hasta la moneda. Ahora, volver sana y salva ya es... A mí me pasa mucho que me tiro por las cosas y... Llegar a cogerlas las cojo, pero me da igual porque luego muero al momento porque no puedo volver a subir. Así que... Pero yo, es esta maldita moneda que me tiene ahí súper... Mira que es un juego como súper tonto, ¿eh, puzles? Pero oye... Joder, pero te pica un montón, ¿eh? Es un juego que... No sé. Es que te pica un montón. Además, la física de la serpiente y tal está muy guay. Bueno, yo sigo pensando que cae poca agua cuando... O sea, salpica poca agua cuando te tiras al agua desde arriba. Es la única pega que le tengo a este juego. Vale. Es una pega estúpida, prácticamente. A ver, es que a mí se me da muy mal. Ya te caes, te caes. No, no, no. Ha sido mal momento para usar el colibrí. Es que intento con el peso, pero no. Por eso he llegado a pasar a la siguiente porque me he frustrado con esa moneda. Que no, que esta moneda es la que tienes tu ojera. ¿Hay un cuadrado aquí arriba? Sí, es una de las piedras. Ah, de las piedras. Pero no sé si supone que ya la habías cogido. Sí, claro. Pero cuando vuelves otra vez a hacer el nivel, lo que no están son las burbujas, pero tienes que coger otra vez las piedras para pasar, tienes que abrir el portalillo. Ah, vale. O sea, para terminarlo te guarda todo, las monedas menos las piedras. O sea, te guarda las monedas y las burbujas esas. Claro, menos las piedras. Bueno, las piedras. Pues las piedras en principio, a ver, las has cogido, pero si no, no hay manera de terminar el nivel. O sea, si puedes coger lo que quieras. Vale, sí, claro. Le das al estar y te pasas a otro nivel. Te mal por culo. Pues no, no. Ya, ya. No pasa. A ver. A veces me hago un burullo y me lío yo sola con el cuerpo de la serpiente. Intenté ir el otro día por el lado izquierdo, pero no se puede. ¿No? No, no se puede. Porque está el cartel. Sí, exacto. Está el puto cartel ahí y es como... Dale al colibrí para que te coja la cola. A lo mejor te estabiliza un poco. Me estoy como torciendo. Me da esa sensación de que estoy ahí. Sí. Vale, ahora no. El colibrí no me viene bien porque necesito el peso del cuerpo. Lo que pasa es que me tengo que enrollar como poco a poco y es una movida. Y otra cosa mala de este juego es la cámara. La cámara es una de las cosas que más te jorobar. Vale, ahora tienes que volver. Venga, que vas muy bien. Yo me pongo nervioso. Pues si no he hecho nada. No. Sí, sí, sí. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, ya no. Rápido, rápido, serpentea, serpentea. No, no puedo. No. Te lo he dicho, que llegar a la moneda llegó lo que no puedo volver. Podría estar como horas solo para esto. Intentando coger la maldita moneda. Hasta que me frustre como lo suficiente para decir a la mierda. Porque es que no... A mierda. A mierda. Vale. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ya. Bueno. Vamos a intentarlo. Una última vez. Una última. Sí. Y luego ya, por si quieres, nos vamos a ver otros sitios. No, yo creo que este vídeo va a ser solo de ti cogiendo esta moneda. De mí logrando. ¿Y si lo logro ahora? Para que se acabe el vídeo. Me sorprendería, la verdad. Yo me alegraría de coger la moneda. No tengo fe en ti. No tengo fe en que cojas la moneda. Qué cabrona. Te vas a caer antes de ni llegar. No digas eso, hombre. Yo no tengo fe en mí. O sea, pero tampoco la tengo en ti, en coger la moneda. Pero si me has visto cogerla. Bueno, te he visto cogerla, pero no te he visto volver. Y no está cogida del todo, ¿ves? No, 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 no. No se me da bien usar el colbrí. Venga, tírate ya. La moneda no está cogida del todo hasta que no vuelves. Porque realmente es como si no la hubieras cogido. Ya, ya, pero cogerla. O sea, llegar a cogerla la cojo. Me refiero, te paso el mando y pruebas tú a ver si llegas a cogerla tan siquiera. Ahora, cuando llegues al cacharro. Que me da pereza llegar. Dejando aparte que yo no sé exactamente dónde está. Y mira que te he visto volver y empieces a hacerlo. O sea, es como cuando alguien te lleva a un sitio y tú no te fijas por dónde va. Y no te fijas por qué te están llevando ya. Y luego un día, ay sí, una vez esto en, no sé. No sé dónde era. Si no, que quieres ir a casa de alguien y es como todas las veces he venido con gente y ahora no recuerdo cómo se llega allí. Me he pasado una vez que tuve que preguntar varias veces. Cuando había estado como cientos de veces. Pero bueno, cosas. Pues este es uno de los mapas más fáciles del juego. O sea, luego se vuelve como demasiado loco. A ver. No me ibas a dejar a mí. Espera, espera. Un último intento. Qué morro tienes. Te vas a caer. Es que ves... Es que... Dale, dale. Serpentea. Serpentea. Lo tenemos. A ver. Constrictor. Constrictor. Vale. Y ahora... Tengo que irse un poco para la derecha. Voy poco, poco, ¿vale? No creo que las serpientes vayan así, la verdad. No pasa nada. Le he dicho que tenga que ser realista. No, 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 no. Agárrate, agárrate. No, no, no. Por ahí, por ahí la puta cámara. Espera un momento. No, 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 no. No, 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 no. Pon cara de malo mientras... No, no puedo cambiar, le digo. Pon cara de malo mientras cae. Pero no puedo. Te dejo. Vale. A ver. Amy al mando. A ver. Si no recuerdo mal es gatillo derecho para avanzar, gatillo izquierdo para agarrarse, ¿no? Para engancharse. Y para subir la cabeza. Vale. Esto era por aquí. Sí, justo ahí. El dibujito étnico de la serpiente. Sí. O sea, los escenarios son muy simples, pero a ver, son muy llamativos. Está muy guay, no sé. La verdad es que me ha sorprendido bastante este juego, ¿eh? Mira, ¿ves? Todo lo mal que se me da, que no, 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 ni me he enroscado. No. Porque me empeño en ir para adelante. Porque no avances, claro, no avances tanto. Tómatelo con más calma. No puedo. Pues sí, pues lo tienes que hacer y punto. ¿Sabes? Porque si no aquí vas a... O sea, ahora mismo, en cuanto tienes para adelante... Vale. Pero en cuanto vayas al palo, desengancha el colibrí porque necesitas tu propio peso. ¿Sabes? Vale. Y ahora, con calma, mueves la cabeza. Ahí, adelante. Y ahí. Te paras, enganchate al izquierdo, ahí. Y ahora vuelves a girar la cabeza por el otro lado. Mueve la cabeza. Yo es que... ¿Qué es eso? La cámara te... Te joder la vida. Sí. Hay momentos en que es como... Me cago. Y eso que en este se está desenganchando. Vale. Vale, la tiene, la tiene. No, no. Me cago en. Me cago en que lo va. Es que por ahí no pasa. ¿Vas a poder pasar? No me jodas que va a poder pasar por ahí. Yo no pude pasar. Mira. Espérate, espérate. A ver. ¿Qué lo consigues tú? Me cago en la leche. No, 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 no. Ay, ay, que lo consigues. Inténtalo, inténtalo. Ah, derecha, derecha, derecha. La tiene. Bien. Eh, eh. A la primera. ¿Qué me cago yo? Yo sé que me estás odiando un poco por esto. No, no, no. Que va. En el fondo me alegro porque era como la quiero. No, no, no puedes. ¿Dónde coño está el checkpoint? Da igual, da igual. Los cristales están en un sitio seguro aquí. No, no, que yo quiero un checkpoint. Hay uno ahí. Hay uno ahí enfrente, justo. Pero que ya te digo. ¿Eran cristales? No, piedras. Piedras mágicas. Puto Final Fantasy. Coges tú las piedras mágicas. Pues ya te digo que aquí son fáciles de coger. Pues ahora voy a ver. Porque es que no sé si es en el siguiente. Eh, no te lo esperabas. No, la verdad que no. Todos tus intentos fallidos. Sí, ayer tampoco. Para que luego llegue yo. Bueno, mis intentos fallidos han sido ahora porque ayer lo intenté como un par de veces. Y como no pude, dije que le por el culo a la madre. Pero tú de ayer también tuviste intentos fallidos. Sí, ayer tuve intentos fallidos, por supuesto. Un par, pero ya dije, mira, yo voy a avanzar. Yo quiero avanzar. Y bueno, ya lo viste ayer que se vuelve muy loco. Ya, sí. Un pincho, cosas que se mueven. La carita, la serpiente. Recolectar todo. Sí, mira, mira, mira qué cara pone, mira. Vale, 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 lo tengo. Bueno, la bola, los huevos. A los cojones, a ver ahora. A ver, yo creo que más o menos lo pillé ayer. En plan de que me tengo que quedar aquí y darle con la cabeza. Dale con la cabeza. Pero no se mueve. No, no se mueve. Pues nada. No. A ver. Esto tienes que meter la bola en el agujero ese de la derecha. Ahí tengo que meter la bola. Pues como una bola de... ¿Piedra? No sé. No parece... ¿Caltón-piedra? No sé, no sé muy bien. Es como si fuera... O sea, me da la sensación de que es un... Como una especie de coco gigante, pero que no es un... Ah, no, en plan es como un huito, un corazón de... Menocotón o algo, sabes, es lo que a mí me da la sensación. Sí, un hueso de algo. Ey, pero ahora me está saliendo mucho mejor que... ¿No? Mira, mira. Sí. Ya va solo, ya va solo. Si no lo entiendo, porque parece que hay caída. Ya, pero no. Pero hay como muy leve caída. Venga. Ya está, ya está. Pero es que luego, creo que en Aniste... Arriba, en algún sitio hay como una... No una palanca... Sí, bueno, una palanca. Me da igual, llamémoslo palanca. Tendrá a lo mejor un nombre más específico, ese tipo de palancas. Pero como una palanca y es para mover otros bambús... Otras... No sé. Sí, como otras escaleras. Otros palos de bambús, sí, pero para ponerlos como más cerca o lejos. Entre ellos. ¿Sabes? No sé. Para llegar a algún sitio, supongo. Sí. A ver. Me gusta engancharme por si acaso y ya tiro. Vale. Bien. A ver. A trampa, a trampa. A ver, por la derecha. Sí, sí, ya, total. Ya, como cogí ya las botujas... O sea, con una trampa. Como cogí... No, no, no. No hagas trampa. No. Ahí. Me aprovecho de la situación. No, no, sí, eso está bien. Yo estoy de acuerdo. Para coger la piedra, porque ya cogí las burbujas que había por ahí, donde está el colibrí, por ahí. Ya, el puto colibrí. El puto colibrí, lo odias. Sí, me cae mal. ¿Por qué? Es el único que habla. No te ayuda, ¿y qué? No, 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 te manda, te manda. No es lo mismo. Te impone, ¿no? Claro, te manda. Coge las piedras mágicas. No, no te da mal por culo. Coge las tú. Que tendrás que roncarte, ¿no? Supongo. ¿Y qué? Espérate. No sé si lo he movido entero, ¿sabe? Ahora. No sabía que tenía que hacer un ruidito. Que te pesa el culo. Que, que, que. Me cago en todo. Oh, mira, una bola. Bueno, gente. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.